Al desacato del ex senador Carlos Moreno de Caro, al día sin carro y a su irrespeto a la gente que lo detuvo, ahora se suma el hecho de que a pesar de las pruebas en video, él no fue multado y en cambio la policía enfrenta una investigación disciplinaria. Enrique Tapias. Carolina, en el video también quedó grabado que otro policía con palabras no adecuadas le advirtió a la gente que eso y más le podría suceder. Este video revelado por City TV el pasado jueves que demuestra como el político Carlos Moreno de Caro viole al día sin carro y se niega a permitir que le impongan un comparendo, tuvo desarrollos que no se esperaban, pues tres días después del incidente en que maltrataban a los agentes, el sistema de tránsito no reporta ninguna multa impuesta al ex congresista. ¿Eso es la cedula? No, no te lo voy a dar. Además de su exaltación contra la policía, el político Moreno de Caro intentó engañar a los agentes, haciéndoles creer que no podían actuar contra él porque estaba en su propiedad. La central de radio de la policía estuvo al tanto de lo que ocurría con Moreno de Caro porque la gente informaba mientras sucedían los hechos. El señor se niña a entregar los documentos. Yo creo que para verificarle esto se le está bajo la cedula del propietario. Porque sin eso no le puedo enojarlo que llegue al rústico. Estos son apartes del video no publicados. Otro policía llega al sitio y le advierte a su compañero que se puede meter en problemas si le impone una multa a este ex congresista. A lo que el agente que llamó la atención del político respondió. Preguntada por Noticias 1 por la multa a Moreno de Caro, la policía de tránsito señaló que le abrió una investigación disciplinaria pero a los patrulleros. Donde se va a establecer si hubo o no hubo responsabilidades de nuestros policías. La multa a Moreno de Caro sigue sin aparecer y ya no puede imponerse porque pasaron varios días. Ahora el político hábilmente dijo que va a interceder por el agente. Policías obraron como tenían que obrar. Y culpó a los medios por lo que pasó. Pero señor periodista, por Dios, me va a crucificar ahora. Nuestro señor Jesucristo dice que hay que perdonar 70 veces 7. Mis pecados no son tan graves como los de ustedes. Según se supo extraoficialmente, un oficial de tránsito tercio en la conclusión de este caso a favor de Moreno de Caro.